Andrea Valdiri y Felipe Saruma ya oficializaron todo. ¿Qué hay detrás del anillo que Andrea Valdiri presume en sus vacaciones con el creador de contenido? La relación ya no es un secreto y te contaremos toda la verdad en este video. Bienvenidos a esto que se llama Influencers Red. Así es amigos, cuando el río suena es porque piedras trae, dice el dicho popular. Y en el caso de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, parece que este dicho tiene toda la razón. Cada vez son más las pruebas de amor de la pareja. Y aunque inicialmente se aseguraba que todo era por llamar la atención, ellos mismos han aclarado todo el panorama poco a poco. Así es, cada vez son más las veces que Felipe Saruma se ve inmerso en la familia Valdiri. Y por supuesto, su cariño hacia la pequeña Adara ha sido una de las cosas que los seguidores han resaltado. Pues el creador sí que ha sabido ganarse el corazón de Andrea Valdiri a través de la pequeña. Pues sin el ánimo de exagerar, ha sido casi como un padre para la pequeña en estos momentos. Las imágenes hablan por sí solas. ¿Por qué esta mamacita, mi gorda preciosa? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué mi poca ríos? ¡Ay, la poca ríos! ¡Ay, la poca ríos! Al parecer, poca atención ha puesto a Andrea Valdiri ante los alegatos de su expareja Lowy León, quien ha buscado la forma de estar con su hija, pero esto no ha sido posible hasta el momento. Y es que este hasta una prueba de ADN ha solicitado. No obstante, quien se ve cada día más cercano a la pequeña es Saruma. Y es que ya muchos lo consideran la pareja oficial de Andrea Valdiri. Y cómo no, si estas imágenes hablan por sí mismas. Ni Andrea ni Felipe intentan esconder ya su fuerte vínculo. Y la propia barranquillera sorprendió a todos con estas imágenes dedicatorias. Y es que en este video se reúnen los momentos más emotivos del creador y la bailarina, dejando claro que sí tienen algo. Para muchos, este post fue la prueba definitiva para la oficialización de esta relación. Asimismo, se puede ver que Andrea y Saruma han aprovechado cada momento para afianzarse más como pareja. Y sabemos que aunque algunos no están de acuerdo por el tema de la edad, esto parece importarle poco a los fieles seguidores tanto de Andrea como de Felipe, quienes desde ya auguran buenas cosas para esta pareja. Una de las cosas que más ha dado de qué hablar y que incluso tomó por sorpresa a muchos es que la propia Andrea Valdiri compartió esta imagen en donde se puede ver un anillo mientras disfruta de sus vacaciones con Saruma. Lo que hizo que los cibernautas de inmediato se preguntaran compromiso a la vista. Y es que después de ver las dedicatorias que se hacen mutuamente, no sería descabellado pensar que la bailarina decida darse una oportunidad en serio con Felipe. A pesar de los muchos comentarios a favor de esto, son muchos los que exponen que esta solo se está aprovechando de Felipe, pues exponen que la bailarina lo tiene embobado con sus atributos. El caso es que han hecho caso omiso a esto y cada vez se ven más unidos y más felices. Sobre todo Saruma, quien cada vez se ve más inmerso en las mieles del amor con la hermosa barranquillera. Muchos se atreven a afirmar que esto ya no es una amistad y este paseo romántico lo dice todo. Saruma y la Valdiri ya están en una relación amorosa y poco intentan ocultarlo, lo que abre un interrogante. ¿Funcionará esta relación? Pues para los más fieles seguidores de ambos, la respuesta es sí. Pero cuéntanos tú, ¿qué piensas de esta relación? ¿Qué opinas de estas emotivas imágenes que comparte la Valdiri al lado de Saruma? Déjanos saber tu opinión aquí abajito en la caja de los comentarios. No olvides seguir a esta comunidad llamada Influencers Red. Nos vemos en un próximo video.